Te amé Aunque solo una vez Dormiste como un bebé Tomamos café Te amé Te ofrecí mi piel Me diste tu miel Estuvo bien Te amé Te fuiste en tu ley Volando libre Como un papel Yo sentía que ese amor hervía Era tan intenso Que solo duró un día Pero debo decirte Fue hermoso lo que vos diste Sexo No fue solo sexo Sexo No fue solo eso Todos dicen que el amor Perfecto es para toda la vida Pero también puede ser Perfecto Solo por un día Te amé Respeté tu ley Ojos verdes Muy tristones Los amé Te amé Solo una noche fue Abrazados como nunca Eso fue Te amé Te fuiste Esa vez Volando Como un papel Tan lejos Tan cerca Te busco No me importa donde sea Fue tan fácil cuando fluya No me importa lo que dura Mordiste mi labio Y yo toda la noche te estuve esperando Yo mordí tan suelo Y ahora solo quiero un poco más de esto Me dejaste clavado pensando en que Cuando va a ser nuestra próxima vez Justo cuando te estaba mirando Tu carita me dijo que sí Quiero esos ojos solo en mí Y vos mis manos Sobre ti Todos dicen que el amor perfecto es para toda la vida Pero también puede ser perfecto solo por un día Todos dicen que el amor perfecto es para toda la vida Pero también puede ser perfecto solo por un día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!